La niñez no debe trabajar, y menos si es un trabajo que los pueda poner en riesgo. En este reporte especial de Luisa Velázquez y Vilar Martínez nos trae el testimonio de uno de los niños de la pólvora. En varias ocasiones se han registrado incendios derivados a la manipulación de estos cohetillos. Lamentablemente, los menores de edad han sido víctimas de estos incendios. Esta es la historia de Carlos, un joven que a los ocho años de edad inició a elaborar cohetillos a los diez años. Fue víctima de un incendio, lo cual provocó que el 90% de su cuerpo resultara quemado. La gente que tenía quemadura en la cara y en la mano, pues cuando me di cuenta que ya tenía inflamada la cara y la mano. La familia que tenía de mi papá, pues no todo es color de rosa. Cuando vine yo acá, me enteré que mi papá había muerto, mi hermanita había muerto. Me dijeron al año, yo sin saber nada. Este hecho sucedió hace 19 años y en la actualidad Carlos continúa teniendo contacto con la pólvora. Pero él no es el único menor de edad y es que en este 2021 podemos observar a varios pequeños elaborando juegos pirotécnicos debido a que se enfrentan a una realidad. Y es que es el único medio que tienen para subsistir y apoyar económicamente a su familia. En Cámara Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez.